Destino, París 2024, en Conexión Deportes. Empezamos Destino, París 2024, con dos jóvenes aguerridas que representarán al Perú en el Remo. Por cuarta vez consecutiva, el Remo peruano estará presente en los Juegos Olímpicos. Víctor Aspillaga, en Londres 2012, Camila Valle, en Río 2016, Álvaro Torres, en Tokio 2020, y ahora Adriana Sanguinetti y las hermanas Valeria y Alessia Palacios. Desde niñas, las hermanas Alessia y Valeria Palacios fueron forjando su pasión por el Remo. Empezaron en el Remo a los 12 años y ahora con 23 se enfrentan a sus primeros Juegos Olímpicos. Ellas hicieron la promesa de clasificar a unos Juegos en un futuro y lo han hecho realidad. Pero mejor que nos los cuenten ellas mismas. A los 12 años, por mi papá más que nada, porque mi papá siempre ha remado desde los 17. A los 12 años, bueno, antes hacíamos más deportes como tenis, básquet, en el colegio, fútbol. Y a los 12 recién entramos a Remo y nos ponían a remar a las dos juntas. Competíamos y ganábamos, o sea, destacamos desde el principio. Entonces eso hizo que nos enganchemos y queramos seguir remando. Aparte, mi papá que estaba atrás. Ellas vienen preparándose muy duro. Entrenamientos dobles, bases de entrenamiento en el extranjero, preparación física y mental. Están buscando mejorar sus marcas. Buscan mejorar su actuación de los Panamericanos Santiago 2023, donde llegaron hasta la final en su modalidad. Ahorita estamos entrenando en Italia, en Varese. Vinimos el mes pasado y estuvimos compitiendo en Lucerna, en Suiza, y ahora estamos acá entrenando. Ellas estarán en París 2024, representando al Perú en la modalidad doble ligero, LW2X, al quedar segundas en el Preolímpico y Sudamericano de Río de Janeiro. El Preolímpico fue en marzo, el 16 de marzo. Primero hubo una competencia preliminar, que fueron dos días antes, y después la final, que fue el 16 de marzo. Fue en Brasil, en Río de Janeiro, y las dos competimos en el doble par peso ligero. Eran las dos primeras que clasificaban y quedamos segundas. Y nos emocionamos un montón, porque veníamos, o sea, desde que empezamos el remo, en realidad, hemos venido soñando con clasificar en los Juegos Olímpicos. ¿Y cuáles son las expectativas de esta dupla femenina en los próximos Juegos Olímpicos? Bueno, nosotras, obviamente, quisiéramos llegar a la medalla, pero sabemos que no hemos clasificado como que en el Mundial, entonces es poco probable. Entonces, queremos un diploma olímpico o una final B, sería como nuestro sueño o nuestra meta ahorita. ¿Quiénes apoyan a estos deportistas? El IPD nos está apoyando para, por ejemplo, ahorita está siendo asfixiado por el IPD, porque estamos en un programa que es París 2024, y nos apoya en eso. También pertenecemos al PAD, que es el programa de apoyo al deportista, que nos apoya cada mes con eso. También trabajamos con una agencia de marketing que es Inyogo, y con la marca Gatorade. Ellas se encuentran lejos del Perú, pero quisieron enviar saludos a los suyos. Bueno, a mis papás, que están en Lima, obviamente, y a toda mi familia y amigas. Recordemos que los Juegos Olímpicos París 2024 es el evento multideporte más importante del mundo. Se realizarán por tercera vez en la capital francesa, esta vez del 26 de julio al 11 de agosto 2024. Nos vemos en una siguiente entrega de Destino París 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!